La primera jornada de la Iglesia Histórica en Burgos Vamos a comenzar las primeras jornadas de la Iglesia Histórica en Burgos y para ello tenemos a dos personas que estoy seguro que todo el mundo conocerá pero que voy a presentar y que por supuesto son verdaderas inminencias el tema de la represión franquista A mi derecha, Ian Gibson, hispanista irlandés, nacido en Dublín, licenciado en literatura española Si me equivoco, no me confundas con Paul Preston Porque muchas veces la gente piensa que yo soy Paul Preston Yo le pregunto a Paul Preston si le pasa lo mismo conmigo Si piensan que es Ian Gibson, me dicen que no le pasa nunca Licenciado en literatura española y francesa y uno de los mayores especialistas de la historia contemporánea de nuestro país Comenzó su carrera profesional como profesor contratado de español en la Universidad Queens de Belfast para posteriormente impartir docencia en la Universidad de Londres y abandonar este oficio en 1975 Si he equivocado Momento en el que decide dedicarse a tiempo completo a la literatura Si, en el que tuve la suerte de poder vender una casa que tenía el nombre Ya sabía que yo no tenía vocación de catedrático Como decía Antonio Machado, el negro catedrático, perdona No todos los catedráticos, el negro catedrático Pero yo sí, no tenía vocación y quería escribir Yo soy escritor, autor, es una palabra que me gusta mucho En inglés sobre todo, author Y escribo libros No soy historiador de profesión Yo soy más bien biógrafo Creo que soy más bien biógrafo Me gusta escribir biografías Que es un género que aquí, bueno, ha habido una escasez de biografías bien hechas Y yo trato de hacerla bien Pero es lo que más me gusta Mirta Muñez, historiadora española de ascendencia cubana No sé por qué no he llegado a saber dónde nació Sé que nació en España No, 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 nació en Cuba Nació en La Habana En Cuba, en La Habana Sí Pero llevo aquí desde el año 68 Aunque Esperanza Aguirre me quiso quitar la nacionalidad Pero soy de nacionalidad española Licenciada por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid En 1983 En la que, cinco años más tarde Presentará su tesis doctoral Titulada La prensa de guerra en la zona republicana durante la guerra civil española 1936-1929 Desde este momento su obra girará sobre dos ejes La propaganda y la prensa durante la guerra civil Y las víctimas del franquismo durante la dictadura Especialmente los niños y las mujeres ¿Cuáles fueron las motivaciones, las razones, los caminos Que les llevaron a colaborar con todas las funciones de la obra histórica? Bueno, en mi caso, todo empezó y sigue con Lorca Con Federico García Lorca Yo fui a Granada a hacer mi tesis doctoral Creía que iba a ser una tesis sobre las raíces rurales de la obra de Lorca Y aquí estoy hablando del año 65 Yo soy el último investigador histórico de este caso Todos mis amigos han ido de mi mejor vida Eso fue el año 65 Yo creía ingenuamente tal vez Que iba a ser una tesis sobre La primera época de Lorca La vega de Granada Las raíces rurales Pero la gente me hablaba Cuando me cogían un poco de confianza Porque es el año 65, ojo Franco tiene todavía 10 años en el poder Y había mucho miedo, mucho miedo en Granada Pero empezaron a cogerme un poco de confianza Y iba oyendo, oyendo cada día Algo sobre la represión franquista en Granada Y un día, un buen día Pues decidieron una obligación ética Aparcar la tesis sobre las raíces Que podían esperar las raíces Y hacer una investigación sobre la represión de Granada Durante la guerra civil Con Federico Cacio Roca Como máximo símbolo Que lo sigue siendo Porque él es el desaparecido más famoso del mundo entero Y yo diría que el más llorado Es un genio Inmolado en su propia Granada Como libro machado Todo empezó para mí allí Ese fue el momento probablemente clave de mi vida Porque yo no sabía nada de eso Y empecé a investigar Y escuchar a la gente Y me di cuenta de que había habido Un holocausto ¿Y en tu caso ubicado? En mi caso Fue a raíz del conocimiento De empezar a conocer la historia de España Cuando quise profundizar En aquellos aspectos Que me parecían que estaban detrás del telón ¿Por qué esto está detrás del telón? Voy a investigar Y busqué primero un vínculo Entre la historia de la guerra civil Y el periodismo Quise ver A ver si existe algún tipo De soporte De periódico De los que se editaron Durante la guerra Y resulta que En la Biblioteca Municipal de Madrid Había 40 tomas De periódicos varios de guerra Además de los que Todavía estaban Por supuesto No digitalizados Y bueno Para mí Abrió un mundo Aquello Bueno pues me pasé Casi cinco años Trabajando en aquella tesis Me salieron seis tomas Que a editar en un carrito de la compra Y además Tiene algunas anécdotas muy graciosas Porque claro El conseje Al verme entrar Con un carrito de la compra Me dijo Perdone pero eso no es por aquí Digo pues mire Que es por aquí Porque es que esto va para Esta mi tesis Entonces Bueno pues Me apasioné Y es lo que pasa Que te vincula Intelectualmente Emocionalmente Tú entonces Como yo Has trabajado En muchas hemorotecas Exactamente Y te acuerdas Claro Cómo no te vas a acordar De la emoción Cuando por nosotros Nos dejaban trabajar Con los periódicos originales Oh ya es imposible No Porque no existía La digitalización Apenas tope copias Cuando yo empecé Pero Ir a un periódico El heraldo de Madrid O cualquier periódico De la república Incluso de los años 20 Y abriendo una página No sabías que Sabías más o menos Que tenía que haber algo Sobre Valenclán O sobre Norca O sobre la tal Pero era como Entrar en una tierra virgen ¿De dónde? Porque yo empecé En el año 65 Y tuve que mentir Para ver Periódicos de la guerra Yo les dije Que yo era Nieto de un general Que estuvo Irlandés Que estuvo aquí En la república El general Odafi Y claro Que yo tenía Mi pasaporte Irlandés Verde Con su arpa Y todavía Yo soy el nieto Del general Odafi Y estoy haciendo Una tesis Sobre la contribución Irlandesa A Franco Durango Hombre Y los brazos abiertos Y yo copiando Federico García Lorca Fusilado en Granada Era fantástico Eran mis días glorios De investigación Que felicidad Sabiendo que aquí Te esperaba todo eso Es que es una satisfacción Inmensa Cuando uno está investigando Y encuentra algo Eso es Lo más satisfactorio Aunque me gusta la docencia Pero la investigación Te llega muy dentro Si me apuráis Más aún En un país Donde El acceso a los documentos Es muy complicado Donde se ha destruido Muchísima documentación Especialmente Para algunos bien Para otros La llamada transición Fueron unos años Donde se eliminó Muchísima documentación De Ministerio de Información y Turismo Y de los ministerios más políticos De Falange Si tuviéramos acceso Aunque en algunas zonas Creo que en Granada Parte de ese archivo Todavía existe Y está accesible Pero en muchas otras zonas No existe O en las fundaciones Las mismas familias De los grandes generales Hicieron fundaciones Y bueno Las fundaciones En general Franco Sin ir más lejos En buena parte De la documentación Se convierte casi En un boten de guerra Que se da A la investigación Dependiendo de quién Entre por la puerta Claro Es muy complicado ¿Cuáles son las razones De tu juicio Que han provocado Que tras 29 años En el calculado De democracia Y tras 4 legislaturas Del PSOE Hubiera que esperar Hasta el 2007 Para que el Partido Socialista Confeccionara La ley de humor histórica Y además ¿Cuáles son los principales vacíos Que hubo en la misma Para que esta pena Se cumpla? Bueno yo estuve anoche Hablando con Francisca Sahuquillo De esto Porque yo siempre he pensado Que a los matones Hay que hacerles frente Hay que Y yo siempre Pensé Bueno Con la mayoría Absoluta La mayoría inmensa Que tuvo el PSOE A raíz De Tejeros De la 18 Hombre Con una mayoría Así ¿Por qué no Haber hecho todo el trabajo? Y él me estuvo hablando De la del miedo Visceral que había Claro Con los últimos Fucionamientos De Franco De la brutalidad Un dictador Que era el mayor asesino Español de todos los tiempos Yo lo llamo así Que muere matando Y ella me hablaba Del miedo Visceral Que a lo largo De los 40 años Pues se instaló En las vísceras De la gente Y claro Con aquel miedo A que se pudiera repetir A que hubiera Otro masacre Pues la gente Había una renuencia Pero yo sigo pensando Que con los matones Con los dictadores Hay que Esperar mucho tiempo Porque una cosa Es el año 75 Y otra cosa Que es Diez años después No esperaba mucho tiempo Hubo Hubo cobardía Yo no lo sé Yo se lo planteé A Alfonso Guerra Me dijo No, que es que no era posible Hacer y tal Pero yo he conocido A un alcalde de Aragón En un pueblo Pequeño pueblo de Aragón Que me dijo En la primera semana De su alcaldía Quitó todos los símbolos Fascistas De su pueblo Y hubo alguna protesta Pero Diez años De días después Pues No hubiera más Todo llegó Yo creo que es Yo hago la comparación Con el tabaco Yo recuerdo En Irlanda Y aquí como Irlanda Es un poco España También un poco más al norte Somos muy parecidos Las protestas Cuando se planteó Lo de hacer la ley De prohibir Los cigarrillos El tabaco En los sitios En los bares Por ejemplo Era impensable No poder fumar En un bar De Dublín Pero una vez Instalada la ley Una vez allí La que es la ley Dos meses después Nadie cuestionaba De modo que Yo creo que En aquel momento Después de Tejero Con la mayoría Pues tal vez Podían haber actuado Entonces Con más contundencia Y no se hizo Pero desde luego Es la asignatura pendiente Que tiene Este país Y si no afronta Esta Asignatura pendiente España Nunca va a ser Dice Rajoy La gran nación Una gran nación No deja A sus asesinados En cunetas El Partido Popular Ha hecho lo posible Por incumplirla Y muchos de sus representantes La han calificado De sectaria De partidista De política En el sentido Más peyorativo Y la verdad Es que yo Y supongo Que mucha gente Se preguntará ¿Y por qué No la derogaron? ¿Por qué no derogaron La ley de memoria histórica? Ellos lo que hacen Con la ley de memoria histórica Es como hacen Con todo Es decir Que ellos Dicen que La memoria histórica Que es algo Que sobra Que por qué Gastar dinero En ellos Si hay tantas cosas Pendientes De financiación Pero ellos Hacen memoria histórica Ellos han hecho Memoria histórica Como en el franquismo También se hizo Memoria histórica Es que memoria histórica No solamente Es quitarle El presupuesto A algunos Y luego La maledicencia Que han tenido Con este tema ¿No? Tanto por el señor Hernando Diciendo que La gente Quería Exhumar A los cuerpos Porque tenía Una subvención O sea Es decir Que ellos Han actuado De forma activa En contra De la memoria histórica Le quitan A la ley De memoria histórica Y al mismo tiempo Financian Por ejemplo En la recuperación La rehabilitación De una pequeña parte Del valle de los caídos Y esto Y esto no es memoria histórica Y esto no es memoria histórica O recuperar restos De soldados De televisión azul Exactamente Eso también es memoria histórica Es decir Que su actitud Es activa En este terreno Indudablemente Pienso Como diceían Que esta labor Se pospuso De paseado tiempo Yo cuando vi la ley Esta Que es la 52 barra 2007 Porque trabajamos con ello Pues esta ley Claro Yo siempre he pensado Que debería haber correspondido A Felipe González Al gobierno Yo sigo pensando eso Sí Pero ya no podemos volver atrás O sea que No Ahora es cuando hay que hacer Entonces Yo creo que no se puede posponer más Y que se puede actuar De una manera contundente Y que se puede actuar Sí Os agradezco mucho Por haber estado aquí Y desde luego Es un placer Teneros en Burgos Y pues Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Es un placer Teneros en Burgos